Bien, marcamos el ritmo a la derecha, siempre, vamos y marcamos el ritmo a la derecha, bien, posición bajo el cuerpo, puedo semifresionar, cabello atrás, relajo los ojos y me disfruto mi clase, bien, punta, cadáveres abajo, vente arriba, respira, atrás, pierde izquierda prende y en punta, cadáveres abajo, vente arriba, respira, otra corda, bienvenida, atrás, ok, vamos a comenzar con el ritmo, tres, nueve, cuatro, tres, dos, veinte, díguelo, díguelo, dale, dale, arriba, respira, ok, nos mantenemos, dale, arriba, respira, sal, dale, arriba, respira, vale, arriba, respira, ¡Alegría! ¡Bájalo! ¡Ok! Vamos a comenzar con los desgastamientos La hora, ¿ok? Espera ¡Hola, Nico! ¡Fuera! 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 ¡Dos! ¡Laborado! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dentro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Adelante y atrás! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dentro! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Sigue! 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 ¡Vamos a ver aquí! ¡Venga arriba! ¡Venga arriba! ¡Venga! Inhala, pescala, sigue, sigue, dale, que vamos suave, bájalo, fíjalo, cuatro, tres, dos, agarrado, aspecto, sale, sigue, cuatro, tres, dos, adelante, 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 cuatro, tres, dos, dentro, arriba, ok, vamos a comenzar con abdominal, derecha o pausa, cuatro, tres, dos, veinte, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno, seguido, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, repítalo, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, recuérdalo, ok, vamos a comenzar con la izquierda o la otra, ve, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, tres, dos, uno, seguido, cuatro, tres, dos, uno, seguido, cuatro, tres, dos, cuatro, tres, dos, cuatro, tres, dos, cuatro, tres, dos, uno, seguido, tres, uno, seguido, tira, venga, respira, 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 respira,�e, levanta, descala, respira, venga, movil, revivan, despira, respira, respira, salva, baja, baja, májalo, Uno, dos, tres, cuatro, tres, dos, uno. Adentro con fronca. Uno, dos, tres, cuatro, diez, cuatro, tres, dos, uno. Adentro. ¡Dale, dale, 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 dale. OK, arriba. Seguido. Entré. Cuatro más. Cuatro, tres, dos, adentro. Seguido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dentro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Combínalo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dame dos! ¡Eso! ¡Ok! ¡Llegamos con cuatro! ¡Cuatro abiertas y cuatro cerradas! ¡Ven! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Llévenos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cierro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Respina! ¡Dale! ¡Cabamos suave! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bájalo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Bájalo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ok! ¡Comenzamos con diez minutos de doble! ¡Lebamos a medio! ¡Bien! ¡Vamos a entrenar un poquito! ¡Vente conmigo un tiempo! ¡Vente! ¡Vamos! 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 ¡ Tien, cuatro, tres, dos, abuelo hacia abajo. ¡Ola, guys! ¡Dentro! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Cambio a la frente! ¡Dentro! ¡Cambio, ahora aquí! ¡Dico! ¡Yay! ¡Cambio, vamos a ver, tío! ¡Cambio, la música! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Cambio, tu cuerpo! ¡Venny! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Cuatro, tres, dos, abuelos! ¡Venny! ¡Dale! ¡Venny! 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 sienta la música bácalo dale subimos un poquito dale dale sigue dale 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 conténgate ok, vamos a hacer reemplazamiento uno, uno uno, uno cuatro tres dos veinte veinte labrado al frente sigo dale 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 centro dale sigue 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 sigilo cuatro dos sigilo dale vamos vamos vale vamos vale cuatro tres dos También dos, regalé atrás Vero Vero Cuatro Tres Dos También dos, regalado ¡Dale, Roby! ¡Denido! ¡Denido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue! 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 Cuatro Tres Dos ¡Va! ¡Venga arriba! ¡Ven! ¡Va, chicos! ¡Díbelo! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ambio! ¡Ven! 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 4 3 2 3 4 5 6 7 7 8 10 10 10 11 12 12 13 13 14 15 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 16 18 19 19 15 15 15 15 15 16 17 18 18 18 20 20 20 20 21 20 20 21 21 22 22 23 4 7 1 2 3 4 3 2 Adelante y atrás 4 1 3 2 Arriba Espérate 1 3 2 4 Sigue Empira Al lado Vente 2 3 4 4 3 2 Dentro, bájala Muy bien Ok Vamos a correr Dos frases Una secuencia 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 4 5 4 5 5 6 5 5 7 8 8 8 ¡Gracias, Nico! ¡Vive! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Diez! ¡Diez! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Dos! ¡Cállalo! ¡Una más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Seis! ¡Va! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Dos! ¡Diez! ¡Dale! ¡Ok! ¡Correcto! ¡De medio a alto! ¡Vamos a dedicarlo! ¡Vamos a trabajar con interno! ¡Porque al final! ¡Vamos a trabajar con interno! ¡Dos! ¡Vente! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Conmigo! ¡Dos! 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 ¡Vente! ¡Adiós! ¡Vente! ¡Adelante! ¡Adelante! 4, 3, 2, 1, ok, vamos a bajarla, bien, espera, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, bájalo. Vale, sigue, arriba, respira, 1, 3, 2, 1, ok, vamos a bajar, 1, 2, 1, ok, vamos a bajar, 1, 2, 1, ok, vamos a bajar, 1, ok, vamos a bajar. 1, 2, baja. Ok. Ya recuperamos. Lo venimos en 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10. 3, 2, adelante y atrás, 4, 3, 2, dentro, 1, 2, 3, 4, 3, 2, baja. 4, 3, 2, baja al lado, 4, 3, 2, adelante y atrás, 4, 3, 2, dentro, arriba. 10, fíjate, háblate. 10, fíjate, háblate. Respira. Dale, dale, mire. 4, 3, 2, bájalo. Se supone que esto no pasará, pero llegan las naves y dime que las prende. Dale, quita la música. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, nos cuida la música. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale, dale, tío. Pienso, pienso, pienso. Pa, 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 derecha, 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 derecha. Dale, tío. 4, 3, 2, 1, vámonos. 4, 3, 2, arriba. Respínalo. Dale, llegamos por internas. Dale, mire, dale, ahí. Respínalo. Vámonos. Ok, nos vamos en doble. 4, 6, 2, 1, último. Bien. Dale. 4, 6, 2, 1, último. Arriba. 4, 3, 2, 1 Ok 4, 3, 2, 2, 1 4, 3, 2, 1 Adelante y atrás 4, 3, 2, 1 Dentro, vamos a aprender esa tía Sigue, sigue Vamos a aprender Sigue 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 4, 3, 2, 1 Sigue 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 Que te lleve Dale Hay fuerza en la tierra Sigue 7, 4, 3, 2, 1 Ves Y vamos Cuatro, tres, dos. Adelante y atrás. Cuatro, tres, dos, tres, dos, uno, dos, tres, dos, cuatro, tres, dos, nos fuimos. Síguelo, dale meceis, dale meceis, dale meceis, sigue meceis. Síguelo, dale meceis, dale meceis, dale meceis, dale meceis. Último esfuerzo. Dejen que apaginamos las piernas. Bájalo. Vamos a trabajarlo en el domicilio, ¿ok? Sigue, sigue. Lo que puedo seguir, sigue. Lo que no, no pasa nada. Vámonos. Vámonos. Hola, mi niña. Sigue, sigue. Dale, dale. Dale, dale. Dejen que lo último. Ok. Buen abrazo, profe. Ok. Lo último, en doble, veinte. Conténate. Dale. Vamos a entrenar. Sigue. Sigue. 4, 3, 2, 4, 3, 1. Bájale, 11. ¡Hola! Arriba, respira, agua, bájalo, bravo ahí. Conténate. Último esfuerzo. Sigue, sigue, nos vamos. Ya venimos. Cuatro, tres, dos, recoja los vidrios. Sigue, sigue, dale. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Arriba, respira. Sigue, sigue. Cuatro, tres, dos, baja los vidrios. Sigue, sigue. Dale. Sigue, sigue. Sigue, dale. Siente. Sigue, sigue. 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 50 50 30 40 40 41 42 42 43 43 Miren, miren. Vale, ok. Vamos con la resistencia, ¿eh? Miren la resistencia. Ya que tú sabes que puedes manejar, ¿eh? Ok. No te me canciona. A ver, acá. Puntanlo, puntanlo. Cuando le debo mi mamilla, mi pierna pone punta. Hombres relajados. No reboto. Todo mi trabajo está en la izquierda. Cuatro. Tres. Dos. Ahora vamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Tres. 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 Dos. Ya que no hay. Na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, na. Na, na, na. Na, na, na. elní. Ok, bájalo, ahora la bolsa, vete, daba ya uno, cuatro, tres, dos, dentro. Cuatro, tres, dos, comienzo a liberar la piqueña, ahora ven, Lesslie, dígelo, vete, adelante, atrás. Cuatro, tres, dos, dentro. Sigue, sigue, dale, dale. Ok, pierna derecha, al frente, en posición powerbite, codo semifresionado, hombro relajado, cadera atrás, pie en punta. Pelones abajo, vete arriba, respira. Atrás. Ok, quédate en el frente, empiezo en punta. Pelones abajo, vete arriba. Atrás. Ok. Entiendo. Otra manera, 3, dentro, de la derecha, uno, dos, tres. Ok. Adiós. Uno, dos, tres, tres. Ven, si en el día te perdiera, hasta el contrato no me marcharía. Me pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guarde cuando llegue. Vamos a tirar nuestro brazo derecho al frente, deditos arriba, tiramos. Abajo. Braco izquierdo, deditos arriba, deditos abajo. Bien, ahí está esto. Ok. Que el centro de tu palma toque el centro de tu espalda. Ok. No puedo evitar ser frío, pero sé que ごo ser el , entan, لciendo a la izquierda de tu espalda. Bien, ok. brazo derecho hacia abajo, hacia la izquierda, estira. Durante aquí a terra. ¡Bien! Vamos a regalarnos 3 inhalaciones por esta clase. Siempre inhalando amor, instalando paz. Enhalando amor Enhalando paz Una última por esta clase Bien, y nos regalamos un aplauso para que ellos tengan firmado calorías Que hayan sudado tanto como yo Siempre la invitación a entrenar Como lo dije la vez pasada, entrenar esto, entrenar esto Y entrenar esto